Paraguay es un país inédito en Colombia. Sabemos más del Japón que de Paraguay. Así que llegar a Paraguay es como llegar a la India. ¿Crees que vas a encontrar un montón de cosas extrañas? Nosotros necesitamos más tierra para estar tranquilos para tener gallinas y chanchos y vacas. Me hacían vender así masita, torta y eso por la calle. Y la mayoría de los campesinos tienen tierra. No hay campesinos porque lo que pasa es lo siguiente. Hay demasiada coincidencia. Desde la época en que se empezó a usar masivamente los distintos tipos de agrotóxico, también se empezó a mermar la producción de la naranja y muchas otras frutas. A mí me parece... vinícola. Bueno, yo soy Javier Molas y vivo en Asunción. Soy Lutger Van Dyck, nací en Encarnación. Vivo en Reinau, Colonia Humida. Mi nombre es Tadeonita. Vivo... Opa... La vaca. Fue un impulso de los menuditas cuando llegaron aquí. Mi familia, realmente... Mi papá vino de Brasil, pero mis abuelos vino de Alemania. Mis abuelos, ¿verdad? Mi papá vino con 20 años a Paraguay. Hola, mi nombre es Sergio Martínez. Soy paraguayo. Mi papá vino de Brasil. ¡No! Mi papá vino... Mi papá vino de Brasil, porque ¿Estas hecht wifi? ¿Estás hecha un hago.. Mi omранa es sirint Knox. ¡No! ¡No! ¡Ta Jeder, no! ¡Hejejeje siquiera más mal! ¡No!